Ya llegó, ya llegó Mauro Bueno Llegó Mauro, no sé Está hablando por teléfono Sí, quedate tranquilo Quedate tranquilo Nos conocemos, ¿cuándo vas? Vos quedate tranquilo No sé, ¿con quién hablas? Estamos al aire, Mauro Bueno ¿Por qué no? Bien, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Pase, Mauro, pase, porque no... ¡Agua, Mauro! ¡Agua, abuelo! Muchas gracias, muchas gracias No, me puedo parar de... No, ¿sabe qué? Vaya usted para allá, porque usted está más alta Claro, me gauce un poquito ¿Con quién hablaba Mauro? ¿Con quién hablaba? ¿Qué dice Pepe? Yo me baso, la verdad, quiero disculparme Yo soy amigo de Pepe Pepe no puede venir el día de hoy ¿Cómo? No, no puede venir Lamentablemente tiene un problema Me dijo... Me dijo, no, me dijo Mirá, Mauro, no puedo ir A avisar en los momentos No sé si a ustedes les parece bien Yo me quedo acá Les hago compañía Nada más que si lo pide Pepe Yo supongo que es por tu trayectoria Por tu vasta experiencia en los medios Sí, digamos que tiene que ver mucho con eso Por tantos años de medio De trayectoria y demás Que surge esta cuestión Y donde me dijo Mirá, vos quedate y quedate Lo que no nos tiene mucha fe ¿No, Jede? Me parece Porque Pepe siempre nos manda Siempre nos manda a alguien Lo bueno es que manda gente conocida Gente con experiencia No, la verdad que estoy muy contenta De que estés acá con tu experiencia Y creo que Pepe te ha elegido bien Qué raro Dijo que no busquen más Que me quede yo directamente Digo, me quedate Mauro Está todo bien No, me quedo ¿Qué pasa? Trae erupción Estamos un poco Sí, sí, sí Esto es lo mío Me parece Matías Banchola, ¿qué pasa? El estón del estudio es mío Y quiero decirle que tengo Mauro bienvenido Muchas gracias Banchola, igual va Muy bien Por suerte Siempre tengo versiones, Matías Guarda, ¿eh? Sí, tengo miedo Te digo la verdad Después de las últimas Tengo miedo Qué raro es eso, ¿eh? Qué raro ¿Qué pasa, Matías? Hay un programa especial De cámaras de seguridad del canal Porque, ¿sabés que la gente De entrada me dice Que tenemos otra cámara más De Pepe? No, imposible Bueno, vamos a ver No sé, eso es lo que me dicen No, cortame No, corten Corta Vamos a ver, o bien esto Corten Ahí está Pepe Yo te digo Me parece Me parece Que yo Me parece que el problema Es con vos ¿Con vos? Sí ¿Con vos? Sí No sé ¿Por la gente Por alguna razón ¿Vamos con el baño? ¿Vos vas a la razón o no? Sí No 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 Desacredito totalmente No 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 Dos cosas Es una Infamia Contra Mi carrera No No Gracias.